Evanicería Lozano, arte a su medida. Visite nuestra sala de exhibición. Evanicería Lozano, en Buga. En rueda de prensa, el senador de la República, Carlos Fernando Motoba, oficializó el apoyo que le brindará al candidato Julián Latorre, quien aspira a la alcaldía de Guadalajara de Buga. Carlos Fernando Motoba, actual senador de la República, guarda un especial aprecio por la ciudad señora, puesto que el municipio le ha aportado para llegar al Congreso por el partido Cambio Radical. Por eso, en rueda de prensa, dio a conocer su preferencia por el candidato a la alcaldía, Julián Latorre. Pero también hizo aclaración sobre la aspirante que hay en Buga por el partido Cambio Radical. Veo que la mejor opción, por su juventud, por su trayectoria, por su conocimiento de los temas públicos, es Julián Latorre. Y he venido a respaldar ese nombre, consciente de que Cambio Radical tiene una candidata avalada. No se trata de mortificar a ningún candidato en particular, simplemente establecer una decisión o de constatar, certificar que en el municipio de Buga hay libertad de los diferentes sectores políticos para que acompañen al candidato a la alcaldía de su preferencia. La llegada del senador Carlos Fernando Motoa al grupo de trabajo de Julián Latorre fue recibida positivamente. El senador Carlos Fernando Motoa representa una de las importantísimas del partido Cambio Radical en nuestra región. Es el representante en el Senado de la República y, por supuesto, que haber dicho hoy públicamente que ha dejado en libertad a los candidatos al Consejo en la lista es fundamental. Porque candidatos que están allí y que están respaldando el proyecto de Julián Latorre en Guadalajara de Buga, vamos a trabajar en la calle, juntos por nuestra ciudad, porque eso es lo que queremos. A eso nos comprometimos con el senador, a ganar en Guadalajara de Buga y para eso estamos trabajando día a día. El senador Motoa se tomó el tiempo para analizar lo realizado por la presente administración municipal e instó para que el candidato a la torre tome las banderas y continúe con los programas que se están desarrollando en la ciudad señora. Yo creo que la administración actual lo ha hecho bien, creo que en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de confianza de lo público por parte del gobierno nacional, el sector privado, el alcalde John Harold Suárez lo ha hecho bien y esa política debe continuar y veo que una candidatura que puede terminar esa tarea, concluirla, seguir haciendo las cosas bien, con honestidad, con decencia, es Julián Latorre. Por eso acompaño ese proyecto, esa propuesta e invito a los bugueños a que de manera contundente le den el sí a la juventud, el sí a la renovación política, el sí a las propuestas, el sí a las ideas, el sí a una política honesta. El senador Carlos Fernando Motoa se suma de esta forma al equipo de trabajo de Juntos por Nuestra Ciudad que aspira a llegar a la alcaldía con el doctor Julián Latorre en las elecciones del próximo 25 de octubre. William Hurtado Loaiza, CEN, Noticias Buga.